¡Hola gente! Seguimos por aquí recorriendo tierras escandinavas, descubriendo un poquito Talla Noruega, seguimos por aquí. Ahora mismo estamos en lo que es el Parque Nacional, en donde está el monte más alto de todo Noruega, se llama Galt Hopiren. La que es, es que hace un tiempo terrible, por eso me estoy refugiando aquí, porque os quería enseñar también un poquito de esto, que es un lago en el cual estamos pasando, bueno, ya llevamos tres noches, que está lloviendo, que flipáis. Y nada, hace un tiempo terrible, no se puede hacer montaña, sobre todo con ellos, solo pues bueno, pues puedo hacer algo, pero con ellos es imposible meterse así en la montaña. Así que estamos aquí a la espera. Y nada, en principio mañana viene buen día, así que mañana iremos a montaña. Pero lo dicho, os quería enseñar un poquito esta zona, porque es preciosa, o sea, es que es súper bonito el sitio, es idílico. Y contaros un poco sobre las casas, porque al final este rollo de casas normalmente suelen estar más en la costa, y yo esta vez nos voy a llevar a la costa. Volveremos por aquí otro año, pero este año no va a ser. Volveremos, volveremos, ya lo veréis, chavales. Y nada, lo dicho, pues eso, el color este es el típico, el color rojito este que tienen las casas, es como el súper típico de aquí, de Noruega, bueno, en general de Escandinavia. Y la cosa es que se usaba este color para simularlo al color de la sangre. O sea, viene de algo, o sea, es algo muy antiguo ya. Y vamos, esto nos lo contaron a mí y a Yone, en el pueblo vikingo que fuimos a visitar. Así que, si no es verdad, se lo han inventado ellos, ¿vale? No es mi culpa. Y nada, luego también algo súper curioso que tienen, es que en el techo muchas de ellas tienen como césped. De hecho, hemos visto alguno con incluso un árbol en el techo, o sea, que me parece súper heavy. Y no sé, me parece como muy idílico. O sea, es súper bonito. Me recuerda a Mogollón Taena, a la comarca en el Señor de los Anillos. O sea, es que es muy idílico. Y nada, pues eso, vamos a seguir aquí con el paseo. He estado dándome un paseíto con estos y la idea, en principio, es hacer cumbre mañana, pero bueno, ya veremos a ver qué tal evoluciona el tiempo, porque es que así no se puede hacer nada. Así que, vamos a seguir con el paseíto. Bueno, ya veis qué pasote de casas. Y justo, Nacho, muchas gracias, os lo quería enseñar, que hay aquí como un recipiente, es el mítico recipiente para guardar leche que se utilizaba antiguamente. Y algo que me está sorprendiendo también es que, a medida que estamos recorriendo todo el país, o sea, para lo frío que es, toda la nieve que tienen y tal, tienen muchísimo ganado. La verdad que a mí eso me está sorprendiendo mucho. Y además, en estas altitudes, no sé si los traerán ahora en verano solo, o cómo será. No sé cómo será, la verdad, pero eso, lo dicho, que hay muchísimo ganado para el frío que hace aquí, que ahora mismo, o sea, estamos a pleno verano y aquí detrás, mañana, bueno, estos tres días ha estado nevando a partir de los 2.000 metros, o sea, imaginaros el percal. Así que aquí hace fresco, chavales. Que con esto empalmo, por cierto, a ver cómo nos encontramos mañana a la montaña. Veremos a ver lo que, lo que nos encontramos. Nos ha pillado una jarrada del copón, así que vamos corriendo para la furgo. Menuda putada, sinceramente. Venga, chiqui. Este es el refugio ahí en las piedras. Venga. No les gusta, no les gusta la lluvia, es lo que hay. Bueno, las cabrasas que veíais ahí, ayer nos pasó algo súper gracioso. La cosa es que nos empezaron a seguir, como si hubiéramos sus pastores. Estamos aquí, ha parado ya de llover. Pero eso, que nos empezaron a seguir así de la nada y nos seguían a todas partes. O sea, era súper gracioso, como si fuéramos sus pastores y sus amos. Y vamos, o sea, un poco más y me compro un trailer ya. Y agrandamos ya a la familia también. Muy buenos días, señores. Ya veis que hoy tampoco va a amanecer muy bien. Así que lo que voy a hacer va a ser, en vez de subir al monte más alto de todo Noruega, porque allí directamente va a nevar, vamos a subir aquí, a esta cresta de aquí arriba. Es una de las más famosas de todo Noruega y hoy, como hace un tiempo de merda, pues no va a haber nadie. Y la cosa es, tenemos que subir por aquí detrás. Luego seguimos hacia adelante y cuando lleguemos allí, arriba del todo, vamos a ver como dos lagos que se parten por la mitad, que es impresionante, al menos en las fotos. Y bueno, lo dicho, es una de las rutas más famosas de Noruega. Pero en el día de hoy no va a haber nichos. Tenemos ahí hasta el arco iris. Y bueno, está ya lloviendo, así que hoy va a ser, la ruta va a ser bajo la lluvia. De hecho, he visto el tiempo y se vienen 14 días de lluvia. Así que ya veremos los próximos días, a ver si decidimos quedarnos por Noruega todavía o ya decidimos marchar. Como bien digo, estamos en el Parque Nacional de Jotunheim y viendo el temporal, decidimos abandonar el intento de coronar la cumbre más elevada de Noruega, Galt Hopigen, con más de 2.500 metros, para descubrir uno de los lugares más increíbles de este parque. Bueno, ya veis que he dejado a Zerpys dentro de la furgo, porque con ella y la lluvia sería imposible manejar a este. Ya veremos a ver qué tal, porque la ruta que hice con Yone, le tuve que llevar en brazos, porque empezó a llover. Así que bueno, veremos hoy en el día de hoy, a ver qué tal se porta. Y eso, con la Zerpys, o sea, oye, son unos 700-800 de desnivel. O sea, que vamos a tardar lo suyo si vamos con la Peke. Y con esto, pues eso, puedo subir corriendo. Bueno, lo vamos a hacer mucho más rápido. Y aparte, con la lluvia, eso se mete bajo una piedra y dice, chaval, suerte en la vida. Y nada, seguimos en el parque nacional de Jotunheim. Eso, o sea, Galt Hopiren está de aquí a 20 minutos, pero bueno, en el día de hoy, o sea, es que imposible, o sea, es que ni me lo planteo. Porque está como por allí, y ya habéis visto el nubarrón que hay por allí, al menos por este lado, o por ese lado, está un poquito mejor, porque por detrás más de lo mismo. Esperemos que no nos pille arriba todo esto, pero bueno, si no lo he dicho, o sea, ya habéis que voy con una mochilita de nada, así que hoy bajamos corriendo y lo hacemos en un pispás. Pues nada, señores, aquí empieza nuestra ruta. Ya dejamos atrás lo que es el camino. No hay mucha gente, hay ocho senderistas y ya está. Pero nosotros vamos a ir corriendo, así que vamos a empezar a darle caña. Bueno, los primeros, tú. Espero que estas no nos sigan. Ya, tú conmigo. Le enfrentan, ¿eh? Muy bien. Dale, chuchi conmigo. ¿Que tú conmigo? Pero que te zurran, colega. Le da esta con estos cuernacos y bueno, y con el cabezón que lleva. ¡Eh! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, va! ¡Fuera, va! ¡Joder, tú! ¡Joder! ¡Y siguen para allá! ¡De verdad! ¡Venga, pasa, anda! ¡Pasa! ¡Que te dejamos pasar! Eso es terrible, gente. Pues nada. Pues se ve que ven a Chuchi como amenaza. O sea, vamos. Esa estaba estaba que le ponía la cabeza. En plan de te voy a pizar. Espartana, ¿cuál es vuestro oficio? ¡No! 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 ¡No leyendo y lo trajeron todo con un helicóptero. Me muero. Menuda pastiza el chaval. Ha sido subir 50 metrillos después de pasar a las cabras. Este tiene ganas de caña. Mirad qué pedazo de paisa. Cuando estamos arriba va a ser épico. A ver la niebla si se queda así, queda solo un poquito y que le dé ese toque todavía más épico y no que nos tape las vistas y nos fastidie. Veremos a ver si hay suerte. Arrancamos con la ascensión y solo con ver la belleza del inicio de la ruta queda claro por qué más de 30.000 personas deciden realizar esta ruta año tras año. Esto es lo que se hacía de las losas. Fijaros, se tienen hasta canales hechos para que pase por el agua y no pase por la mitad del camino. Y mirad qué pedazo de losas, chaval. Como para subir esta pulso. Ya estamos enfrente de la pared. Habremos subido, pues no sé, 200 metrinos, 150, algo así. Y nada, ya veis. Tremenda pared. Estamos enfrente. Hoy vamos a subir a una cumbre de 1.742 metros, si no me equivoco. Y luego Besegen, que es el punto en el cual os he dicho que es como un cresterío de roca. Desde ahí hay un mirador a dos lagos. Son 1.600 y pico. Así que seguir un poquito, bajar un poco y llegamos al mirador. Hoy se nota, se nota que no respiro como siempre, eh. Buah, chaval. Es la vaina, tío. Con zarpes es otro rollo. De ahora en adelante también no creo que encontremos animales, así que lo voy a dejar libre y le voy a dar un botito de confianza a este chaval. Así no la liga. Veremos a ver. Y mirad ya las vistas también cómo van cambiando, eh. Espectacular. Es súper bonito. Noruega rules, chaval. Noruega rules. Ojalá haber tenido mejor tiempo y poder aprovechar dos semanas más a bloque. Pero bueno, veremos a ver lo que sale de estos días. Llegamos ya aquí un buen rato caminando por el camino que es un río. De hecho había una parte que vamos, cascadas y todo. Así que bueno. Pero ya hemos hecho mitad de ruta, así que vamos, vamos súper bien. O sea, súper, súper bien. Easy, easy. Se nota la diferencia de peso entre ser una mula y llevar una mochilita de nada. Bueno, no os lo he dicho, pero le he tenido que volver a atar porque es que no me hace caso. O sea, cuando le suelto le da igual todo. Y bueno, más ríos. Lo he dicho, que se la pela todo. Había gente y ha ido donde ellos. Y pues bueno, pues por suerte le gustaban los animales. No ha ido problema. Pero hay veces que a la gente pues no le gustan los perros. Y pues es una putada. Y es que no hace caso. O sea, le da igual. O sea, me mira, le digo ven y me dice, chaval, tengo mejores cosas que hacer. Así que es lo que hay. O sea, yo intento darle rienda suelta, pero si no responde a ello, pues no lo sé. No sé, gente. Es mi primer perro. No tengo ni idea de perros. Veremos cómo sigue esto. Acabamos de llegar arriba. Bueno, nos queda nada. O sea, aquí arriba ya está la primera cumbre de 1700 y pico. Y estamos teniendo una potra increíble. O sea, mirad, por allí todo niebla. Por allí todo niebla. Y justo encima nuestro el sol. Y luego por allí también está súper encapotado. Así que yo creo que he elegido el monte perfecto. O sea, mejor no se podía elegir. Así a ojo, pero la suerte está de nuestra parte. Música Música Gracias por ver el video. ¡Punto más alto de la ruta! ¡Guay, habría molado un mogollón saber de este sitio y que hiciese buen tiempo y hacerlo aquí en VIVAC. O sea, guapísimo. ¡Qué bonita, chaval! Las vistas son espectaculares. ¡ESPECTACULARES! Cuidado aquí, que tenemos un cicadero. ¡Bueno, bueno! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! Al fin llegamos a la altitud máxima que ascenderemos durante la jornada de hoy, con poco más de 1700 metros. Ya solo falta poner rumbo al épico mirador que nos aporta. Vamos a finiquitar esta parte de aquí y nos vamos en el cresterío con las pedazo de vistas y os cuento un poquito sobre todas estas montañas que hay cositas muy curiosas. Dale un beso, dale un beso. Un besito. Un besito. La cámara aquí. Un besito a cámara. ¡Uy, uy, uy, uy! Gente no quiere daros un beso. Es lo que hay. Chuchi se la sube. ¡Qué bonito! ¡Sual! ¡Hola! 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 ¿Qué tengo que aprender a enseñar? ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También está aquí que es el monte más alto no solo de Noruega sino que de todo el norte de Europa Y luego si os fijáis en el lago hay partes que es como que se ve muy verdoso Y es porque hay algunos lagos que vienen de más arriba Que en vez de ser como el que tenemos enfrente que es como más azulado Son como más verdosos y es por el tema de los glaciares Que al final arrastran el sedimento de las rocas que van erosionando Y tienen bastante arcilla Entonces por el tema de la arcilla se quedan como con ese color verdoso Lo que es el lago de abajo está a 400 metros más abajo que este lago de aquí Y este lago de aquí es como más azuladito Y este más verdoso es por eso Por los lagos que hay por allí que vienen de glaciares Que tenemos por allí uno Por allí también tenemos otro En Nubarrones también tenemos varios Bueno que es por eso básicamente Que a mí me pareció muy curioso El tema del color, del color del agua De cómo cambia de lo que es un lago A lo que es otro Y era por el tema de la arcilla Y nada señores Con este y con un bizcocho Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo O sea las vistas Esto es impresionante Pero tenemos que empezar a bajar Está empezando ya a llover Ya veis que la niebla cada vez es más espesa Así que a ver si libramos Y nada chavales Dejaos un like por ahí Para ver si el editor me invita a unos chuletas El editor te queremos Y nada luego tenéis por ahí la tienda Tenéis por ahí Patreon Tenéis por ahí Paypal Para apoyarnos Así que todo lo que sea ayudarnos Será súper bienvenido Y chavales ¡Seguimos con la ruta! ¡Seguimos con la ruta!